El clima nos sorprende todos los días, a veces hasta dentro de una misma jornada. Por ello, hay dentro del gobierno federal una entidad que se encarga de conocer, analizar y brindar a los ciudadanos la información de lo que va a pasar con el clima. También administra el vital líquido. Estamos hablando de la Conagua. Hoy en La Billetera, Roberto Ramírez de la Parra, director general. Roberto Ramírez de la Parra es el director general de la Conagua, la Comisión Nacional de Agua. Casi siempre cuando tenemos una funguita en la calle o a veces si tenemos un problema de drenaje, pensamos quién sería el responsable y pensamos en Conagua y no. Conagua es el gran administrador del vital líquido de nuestro país y sin ellos ni siquiera sabríamos si habría buen clima o mal clima, si viene el huracán o si no. No es así. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Oscar? Gracias por la invitación, primero, antes que nada. Y sí, definitivamente, lo platicábamos un poquito ahorita antes de entrar al aire, de que nadie puede vivir sin el agua. Yo siempre he dicho que trabajar en una institución como esta, evidentemente es una gran responsabilidad por eso, pero también es un gran privilegio el que puedas tener la oportunidad de poder servir a todos y poder trabajar para toda la población, porque como ahorita estaban comentando, nadie puede estar sin el agua, ¿no? Sin el agua y sin tomar agua. Correcto. Ahora, ¿por qué el 70%, más del 70% se dedica a usos agrícolas? Mira, yo creo que en nuestro país hay un tema que durante muchos años se ha ido privilegiando y que es el tema de la suficiencia alimentaria. Nuestro país tradicionalmente ha sido un país agrícola durante muchos años. Entonces, derivado de eso, y es un tema histórico... Pero temporalero. El sector primario es ahorita el que está empujando la economía, ¿no? Uno de los que... Hay muchos distritos de riego ya en nuestro país, que además son los principales productores, son los productores del 60% de los productos que consumimos. Los distritos de riego. Los distritos de riego. O sea, y es irrigación. Ya, y es un tema que la mayoría de ellos empieza a tender a la tecnificación y a que se ahorra un poco más el agua. O sea, digamos, es un proceso diferente. Pero también es un tema sobre el que los agricultores, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país con las sequías, pues terminan huyéndole terriblemente. Entonces, digamos, aquí tenemos el problema de que si hay agua o no, si el Kutzamala funciona, pero... Y en el sur, pues que a veces llueve demasiado, pero en el norte la gente no tiene con qué. Mira, por él, el Kutzamala no se ha colapsado. Porque los de los están dando un mantenimiento impresionante para que no tenga problemas. Miren, en el tema del norte, es un buen punto. En el tema del norte, no es que no haya agua siempre, ¿no? Digamos que tenemos temporadas de sequía extrema. Y lo que tenemos que hacer es administrar mucho mejor el agua cuando la hay. Normalmente cuando tienes un exceso... Pero mira esa visión. Mira la diferencia de la visión. Administrar cuando la hay. No es esperar que nos hagan el milagro. Cuando tenemos exceso de agua, que la verdad que hay que decirlo, estos últimos tres años ha llovido arriba del promedio de nuestro país. Entonces, normalmente cuando alguien tiene exceso de las cosas, de dinero, entiende a gastar un poco más. Y en el tema del agua tiene que ser exactamente al revés. Tenemos que empezar a administrar para pensar que si hoy tenemos mayor agua por el cambio climático que empieza a acrecentar los temas de mayor agua, pero también en algún momento vamos a tener una sequía mucho más extrema, pues tenemos que prepararnos para ese tipo de... Hablando de cambio climático, ¿no? Hablando de cambio climático. Tú administras el Meteorológico Nacional. Yo hoy no me levanto y siempre veo... La verdad, voy a echar la promo. Hay algunos canales de estos de meteorólogos. No, yo abro con agua y entonces digo, voy a ir a Acapulco y me trae todo el reporte. No, para andar en la Ciudad de México. A ver, en la mañana hace frío, en la tarde hace calor y a la noche. Bueno, mire, hay que decir que el clima empieza a cambiar con el tema del cambio climático. El año pasado no se sintió la primavera. O sea, realmente tuvimos una semana de primavera. Ahorita estamos sintiéndolo un poco más que el año pasado. Una semana de primavera. Realmente el año pasado... ¿Dónde quedó la maldita primavera? Tuvimos el marzo más lluvioso de toda la historia en nuestro país el año pasado. Y entonces la gente ahorita dice mucho, es que estamos en una sequía ya en este momento porque extraña o se acuerda de lo que sucedió el año pasado que en esta época... No, es que queremos que llueva para que podamos circular más. Es que vivimos confundidos, oye, entre la circulación, entre la sequía, entre que el clima cambia durante el día. No, 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 hay mucha información que salir. Qué bueno que tú usas esa... Aparte, hay mucho calor en el Valle de México. Vamos a andar por ahí de 30 grados. Está un poco difícil. Sí, el tema está subiendo un poco más. Y además el viento está soplando poco. Entonces eso no nos ayuda principalmente en ciudades como el Valle de México. Entonces hay que cuidarla más. Entonces el tema del agua, en este momento nuestro mayor tema, y por eso la gente siente que hay sequía, hay dos formas de ver la sequía. Hay gente que ve la sequía cuando llueve menos de lo que normalmente debería de llover. Eso no significa que no haya agua suficiente para poder repartir a la población. ¿Tenemos agua en México suficiente? En este momento tenemos agua suficiente para poder dar a la población durante este año. ¿Cuánto gasta México en agua? Y el año que entra. Mira, es un tema variable, no es un tema que esté fijo o que digamos... Depende que vaya creciendo la población. No, y aparte de decir una cosa, tenemos... Es cuando me enteré de la cantidad de tomas de agua que hay en el país. Y la disponibilidad. Es que te voy a decir que también tenemos la parte agrícola y tenemos también la parte de otros usos. 7 millones de tomas al hogar, 7 millones de tomas agrícolas. Más las que no están registradas. 1.8 millones de tomas industriales. Más fugas. Más 5 millones de tomas de servicios. Bueno, hay que decir que uno de los grandes temas en nuestro país es... Acuérdense que el monopolio de la prestación del servicio de agua potable lo tiene el municipio. Y durante muchísimos años se vio como políticamente incorrecto invertir en agua. Porque no se ve. O sea, una tubería abajo de la tierra, de la calle... No gana votos. No se ve. Y entonces se convirtió en un tema en donde no se veía como algo que te dejaba votos o que te daba políticamente un beneficio, digámoslo así. Entonces se dejó de invertir durante muchos años en nuestro país. Me parece que esa cultura ha cambiado mucho. Yo tuve una gran sorpresa el año pasado cuando recibí a la Confederación de los Municipios que agoró por las tres principales federaciones en nuestro país. Y que lo que vinieron fue a pedirme un curso. Porque normalmente vienen a pedirme dinero. Un curso. Lo que vinieron fue a pedirme dinero. Ay, ay, eso es contable, razonable, a detalle. Un curso en vez de pedir lana. Y venían a decir, oye, dime cuál es el ABC de la prestación del servicio. ¡Guau! Porque la mayoría de ellos lo veían como un tema ajeno. Además, normalmente ponían a un amigo a dirigirlo al mismo operador de agua o el área que se encargaba de prestar el servicio. Y hoy ya lo empiezan a ver como un tema en donde hay que tener a la población. Y además también hay que decirlo, la población también empieza a exigir... ¿Cuántos organismos operadores de agua hay que... Digo, hay 2.500 municipios, pero no todos los municipios tienen organismos operadores. ¿Algunos son estatales? Lo que pasa es que siempre hay un área que presta el servicio. En algunos lugares hay un organismo operador de agua, que es un organismo descentralizado que presta el servicio. Tiene una mayor ventaja, sí, porque tiene una autonomía financiera y una autonomía técnica que ayuda mucho más. No hay, de todos los municipios, no hay más del 20% que tengan un organismo operador de agua. Normalmente tienen un área, en algunos de ellos muy pequeña. Hay que también considerar que muchos municipios son rurales en nuestro país. Y son chiquitos. Debería haber una ley de agua, un cambio, la ley de agua que permita esa coordinación, ¿no? Sí, tenemos que fomentar también el tema del cambio de nuestra legislación. El día de nuestra legislación, que fue de 1992, pues la verdad que decirlo, ya se encuentra obsoleta la realidad. No, pero ya el niño fue y la niña regresó. Ya está adolescente, ¿vieron? Bueno, ahorita está tocando un tema que es importante. Este año estamos en el fenómeno del niño. Empezamos en marzo del año pasado. Estamos a punto de concluir. Ha sido un fenómeno del niño largo. Normalmente un fenómeno del niño largo dura entre 2 y 18 meses. Oye, perdóname, pero explícanos cómo es el fenómeno del niño. Este es el niño, pero este es el niño, Oscar. Yo creía que era como en general parte del cambio climático, no que tiene temporalidad. Ese puede ser también. El tema del fenómeno del niño es un tema histórico que nació en el Perú cuando los pescadores en el Perú hacia finales del año empezaban a notar un cambio en la pesca derivado de la temperatura del mar. El fenómeno del niño es que haya una temperatura mayor al promedio. El promedio en nuestro país, en la parte del Pacífico, es de 28 grados centígrados. Cuando subimos un grado y medio arriba de eso, entramos en el fenómeno del niño. Y conforme aumenta medio grado, el fenómeno del niño va incrementándose en un fenómeno débil, en un fenómeno intermedio y en un fenómeno extremo. Nosotros llegamos a tener ahorita en este fenómeno del niño a un fenómeno extremo. O sea, el niño es caliente. El niño es, exactamente. Una temperatura mayor. Mauricio. Una temperatura mayor al Pacífico. Muy fuerte, ¿eh? Una temperatura mayor al Pacífico. Como el agua. Y la niña es exactamente lo contrario. Una temperatura menor en el Pacífico. O sea, es decir, baja la temperatura. ¿Por qué se llama niño? Porque los pescadores, cuando ya venía el niño Jesús en diciembre, venía el cambio en la pesca y entonces consideraban que era por la venida del niño Jesús. Y por eso se le llamó fenómeno del niño. No tiene ninguna otra razón de ser. Y la niña es porque es lo contrario al niño. Uno es alto y otro es más baja la temperatura. Esa es la única razón por la cual existe uno o el otro. Oye, ahora, también la temporada o los niños y las niñas te cambian las temporadas de huracanes. Ya viene la temporada de huracanes a México. Viene la niña, ¿no? Y pues el año pasado, antepasado y los últimos siempre están por arriba del promedio. De hecho, el año pasado tocó el huracán, si era el huracán más potente que se ha registrado en la historia, que fue, creo que Patricia, ¿no? No, chocó afortunadamente. Pues lo deshizo la sierra, pero de que tuvimos el impacto, tuvimos el impacto. Y México se ha preparado muy fuertemente. Y un sistema importante de alerta mundial es con agua. ¿Por qué no nos cuentas? Miren, estamos acostumbrados a tener protocolos de actuación y a saber qué hacer cuando viene un temblor. Y ya todos sabemos que cuando toca la alarma o cuando empieza a temblar, ya sabes qué hacer. A lo mejor algunas veces uno se pasma y cuestiones así, porque son cuestiones mucho más inmediatas. El tema de los huracanes, el tema de los ciclones, la gente no ha hecho o generado una cultura para poder actuar. Entonces, me parece que estos tres años, una de las cosas que estamos buscando precisamente, generar esa cultura en la población de prevención ante este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Un ejemplo es Patricia. El año pasado hicimos un aviso, me parece un aviso importante, hay que decirlo, ante un fenómeno extraordinario, como lo mencionabas ahorita, Alicia, el más intenso que hemos tenido en la historia del planeta, desde que se tiene registro, evidentemente, llegó a tener, de acuerdo a lo que se estableció por la Organización Meteorológica Mundial, de 325 kilómetros por hora. ¿325? Normalmente un avión caso de huracanes no vuela abajo de 10 mil pies, precisamente por el tema de que pudiera bajar. Cuando uno entra al ojo del huracán, el ojo del huracán es un lugar en donde no existe movimiento. La parte más fuerte de un huracán está exactamente en la pared de ese ojo del huracán. Entonces, cuando va ingresando, toma la parte más fuerte, ingresa al ojo del huracán y es completamente quieto. Entonces, los aviones tienden a moverse precisamente al entrar a una especie de vacío en esos lugares. Entonces, derivado de esa situación es que los aviones no pueden volar más abajo de 10 mil pies. Entonces, normalmente ajustan los kilómetros que lleva, la intensidad que lleva un huracán hacia la Tierra, precisamente por la altura en que lo mide. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial en este momento está ajustando precisamente al huracán Patricia y probablemente lo va a dejar en los 340 kilómetros que nos mide. ¡Ay, de todas maneras! ¿Te imaginas? Es como en Fórmula 1 la manejan a 360 y ves esas cosas pasando así. Pues imagínate en la masa de agua, de aire. 360 kilómetros por hora es impactante. Pero ¿cómo viene la temporada de huracanes, director? En este momento, lo que nos estamos viendo como pronóstico es que vamos a tener, como ha sucedido en los años anteriores, una temporada intensa, una temporada en el Pacífico arriba del promedio y una temporada intensa. A diferencia del año pasado... ¿Cuánto es el promedio de huracanes en el Pacífico? 14 huracanes, 14 ciclones. ¿En el Atlántico? 12. O entre 12 y 12. Danos nada más tres tips para la gente que nos está viendo, que puede estar en estas zonas, para protegerse frente a la... Para prevenirse. Para prevenirse, por favor. El primer tema es escuchar los alertamientos que hay. ¿Por qué? Porque no necesariamente en el lugar en donde estás tienes que actuar y dependiendo del lugar en donde te encuentras es lo que tienes que hacer. Entonces, cada área de protección civil elige cuál es el protocolo que tiene que hacer. Hay lugares donde hay que evacuar. Hay lugares donde hay que resguardarse. Hay lugares donde no hay que salir a la calle. Entonces, lo más importante es, primero, saber que hay un área de protección civil que gira una serie de alertamientos y de las medidas que se tienen que tomar. Esto es, digamos, lo más básico, la primicia más importante. Hacer caso de la alerta. ¿La segunda? La segunda es, primero, también escuchar los alertamientos que se hacen por el Sistema Meteorológico Nacional, por el Servicio Meteorológico Nacional. Es como que lo que dispara, digamos, a los sistemas de protección civil... Baje la aplicación. ¿Prevención? 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 Prevención. ¿Escuchar el tema? Y una vez que ya se haya escuchado, actuar. Actuar. O sea, efectivamente, la recomendación que se da... Que no es que se van a meter a mi casa y se van a llevar la tele. ¿Y dónde voy a ver la billetera? Ni modo, que se lleven la tele. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro y es, Patricia. Sí, efectivamente, chocó con la sierra. Sí, efectivamente, desde que estaba en la costa hay una zona de montañas en ese momento. Pero alrededor de esa zona de montañas hay una zona agrícola, hay carreteras. Y fue impactante. Entonces, independientemente de que haya chocado contra esa zona, si hubiera habido población en ese lugar, hubiéramos tenido pérdidas humanas sin lugar a dudas. Simplemente se dedicaron para cubrir los daños de Patricia, 17 mil millones de dólares en pagos de seguro. Sí, estábamos... Así es de que el impacto fue tan fuerte como en el caso de Baja California. Pero tuvimos la ventaja de que la población escuchó los avisos y se resguardó y se movió. O sea, digamos, al final del camino, esa experiencia de que si hubo una parte estructura... O sea, amigos, háganle caso a la Conagua. Roberto Ramírez, el director de la Conagua. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, polémicos. Nos echamos un vasito de agua para la próxima. Felicidades por el trabajo. Gracias. Gracias muchas, ¿eh?